hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo desinstalar family link o cómo quitar o cómo borrar el family link de tu teléfono celular para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo así que presta mucha atención lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a menú luego vamos a ajustes o configuración en algunos teléfonos aparece como ajuste otra en configuración le damos allí y vamos a proceder a buscar una opción que dice cuentas vamos a seleccionar esta parece la parte personal al estar allí en cuentas vamos a seleccionar la que dice google cuando estemos allí en la cuenta en la parte de google nos van a aparecer los correos electrónicos que tenemos asociados a nuestro teléfono celular entonces qué vamos a hacer vamos a seleccionar cada correo electrónico que tengamos allí lo seleccionamos y luego nos vamos a ubicar en la parte superior derecha del teléfono y en los tres puntos vamos a seleccionarlos y vamos a seleccionar donde dice quitar cuenta ok entonces luego de quitar la cuenta vamos a hacer lo mismo con los demás correos electrónicos y hacemos el mismo procedimiento quitar cuentas le vamos a dar quitar cuentas y como estamos viendo ya se quitó la cuenta que había seleccionado esta no la voy a quitar porque esta es la que yo utilizo en el teléfono celular entonces no quiero volverla a vincular al ustedes realizar eso automáticamente estarían quitando o borrando el family link así de fácil y sencillo estarían haciendo eso bueno y si ustedes quieren borrar la aplicación de family link van ajustes o configuración como quieran llamarlos luego van a aplicaciones entonces nos ubicamos por la letra f ya van a ver letra f family link seleccionamos y si yo lo que haríamos le vamos a dar donde dice desinstalar luego le damos a aceptar y estaríamos desinstalando la aplicación allí dice desinstalación completa así de fácil